Oye, muchas gracias por venir a esta presentación del polo para San Fermín. La hemos hecho, curiosamente, el último día de la escalera que se celebra en Pamplona. Hoy día 6 de junio y estamos encantados en poderla presentar a todos y a cada uno de nosotros. Yo no os voy a hablar de las características técnicas ni cosas de estas. Espero que os guste a todos mucho y estas cosas, para eso está la señorita Isabel Mendiara, que os va a explicar muy bien todo esto. Muchas gracias a todos y repito, le doy la palabra a Isabel Mendiara. Hola, buenos días. Mucho Juan, gracias por acompañarnos. Pues nada, nos presentamos el polo de San Fermín, que junto con Astore hemos diseñado para estas fiestas. Viendo que la gente de San Fermín cada vez se vestía más de blanco, o sea, perdón, de blanco si se vestía, y de Osasuna con camisetas sobre todo de juego, pensamos en la idea de sacar una prenda específica para estas fiestas. Es un polo con el escudo de Osasuna, detalles rojo y azul en cuellos y mangas, y atrás, si Pachi se da un poco la vuelta podéis ver que tiene un escudo también, que sigue un poco la línea de las prendas de entrenamiento y alguna otra de las prendas que tenemos en colección. Bueno, es un polo que se vende tanto para niños como para adultos, o sea, que los niños desde un añito podrán ir vestidos con su polo hasta los mayores. Precio es 34,95 para niño y 39,95 para adulto. Junto con el polo regalaremos en las tiendas oficiales un pañuelo para las fiestas, rojo con el escudo de Osasuna, que esta tarde se pone a la venta a partir de las 4 y media. Esperamos que a la gente le guste, que los socios y miembros de fundación tienen un 10% con la tarjeta y el DNI, y que felices fiestas. Que te veamos bien, Pachi. Pachi, me te la hace. Qué madre, a rajar, macho. Osama, Osama del Paca, oye. Gracias.